...que busquen solo a tu amigo. ¿Qué demonios? ¿Por qué? No lo sé, Amir. Tienes que hablarme claro. ¿De qué va todo esto? Te lo juro, Red, no lo sé. Altamente peligroso. Y una mierda. Nos vemos en el avión. Está en la nave, en los muelles. Buscaré a Ana y al resto. Nos vemos después en el karaoke de Sunset Hills, ¿vale? ¿Y el combustible? En el Central Storage, en la autopista. Bajo el puente. Aparcado dentro. Es fácil. Primero... El... El maníaco, eso. ¡Esh! ¡Esh! ¡Ef! Ahora que no hace 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 Como no me he hecho este tío Ahora que no hace Ahora que no hace ¿Dónde está el? 1,2,3,4,5 ¿Dónde está el? Ah, Dios, que me muero y yo este a menos que de repente pillemos cervezo tenemos compañía tengo los dlc's osea no se si habrá de contenido pero los dlc's los tengo ok ok ¡Suscríbete al canal! ¡Mik! ¡Mik! Me gusta mucho el fino arte de matar zombies Dios, tío ¿Pero qué? ¿Qué haces aquí? ¿Todo bien? ¿Necesitas ayuda? ¡Mierda! No pasa nada, no te haré daño Acaba de llegar y ya se está exhibiendo No hace falta excitarse ¿Por qué no... Vienes aquí a lamer esta piruleta por mí? Oye, tío No pienso lamer nada tuyo ¿Un bailecito en la barra? Lo siento, no estoy de humor Oh, lo estarás La puerta no volverá a abrirse hasta que te muestres un poco más obediente Si no me haces caso ¡Conseguirás que papá se enfade mucho! ¡No! Bien Y ya está ¿Por qué no pruebas a seguir alguna de mis sugerencias? Quizá entonces... Me muestre un poco más... Cooperativo Deberíamos calmarlo Vale A ver, señor No, 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 no Puta, 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 puta ¡Te acerques tanto! Vale Es que me ha hecho gracia más que nada porque de repente he escuchado Rubius No sé por qué A ver, a medias, a medias no te has quedado Ese final, a mí no me jodáis Ahí hubo Climax Oh, Dios Gracias Gracias Tío, te debo una bien gorda A ver A ver A ver Esto Está en medio Julia ¿Eres consciente de que muy posiblemente la palme como me sigas, no? R banj members A ver A ver B O Ah, vale. ¿Dónde tengo que ir? ¿Esto es abajo o arriba? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? De nada. ¿Dónde demonios está ese almacén? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Pero qué es? ¿Pez espada? ¿Qué es lo que estoy buscando exactamente aquí? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¡Mierda! ¡La puta! ¡Uno, dos, dos! ¡Esto no me gusta! ¡Es de máxima prioridad para Hemlock! ¿Qué hay del chico? ¡Déjalo! ¡Qué demonios! ¡Ele está haciendo algo al resto! ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Basta! ¡Ahhh! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Fuera! ¡Cuidado! ¡No! No! ¡No! ¡Fuera! ¡No! ¡Que demonios era eso? Bueno... Técnicamente no han matado A eso, pero Vale Bueno Vámonos Déjalo Puede explotar de un momento a otro Puede hacerlo Pero confía muy fuerte En que no lo hará Sin más No somos este ataque de atrás No ¿Qué pasa? No 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 Aquí puedo bajar Por aquí 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 Ronda Tengo el combustible Pensé que no volverías Y ahora Diego se ha marchado ¿Qué? Intenté detenerlo, cielo No, 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 tiene la llave He pasado muchos malos momentos Pero esto Sabes, me ha hecho pensar en los errores que he cometido en mi vida Y han sido bastantes, no, 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 no No, 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 no Escucha, cielo Hay combustible Pero este avión no despegará sin unas cuantas piezas Faltan un volante, un manguito y un altímetro ¿Y dónde los encontramos? Estoy revisando los archivos en busca de un proveedor en la ciudad Entretanto, tienes que ir a buscar a tu amigo Creo que volvió a ese museo de las narices Creo que quiere hacerse el héroe o algo así He de encontrarlo, lo buscan las autoridades Hemlock, creo Deben de andar escasos Creo que el gobierno se trae algo malo entre manos La presidenta no murió por accidente La mataron, fue Hemlock ¿Pero qué dices? Empiezas a hablar como esa amiguita paranoica ilegal tuya Eh, ¿se la entregaste a ese hombre por el combustible? Digamos que ide un plano alternativo Eres un buen chico, Nick Buscaré a Diego Eh, ten cuidado Estoy preocupada por ti Y que no te haga daño Parecía querer arrancarse la piel Joder, cinco puntos Esto hasta el nivel 50 no lo tenemos Así que nos da realmente igual No hay nada así muy top Que digamos, ¿sabes? No hay nada así muy top Que digamos, ¿sabes? No hay nada así muy top Que digamos, ¿sabes? Gente Quedan siete minutos Pero no da tiempo a hacer una misión más Vamos a ir a esta estrella Que no sé Que desafío será Y si lo podemos Uy Si lo podemos hacer Lo hacemos Y si no, bueno Y ya está ¿Cortamos antes? No, no, no Bien Bien, vamos allá La broma ha dejado Suelta Vamos a ver si podemos hacerlo Mierda, mierda, mierda Vale, solo con vehículos combinados Vamos a por un vehículo combinado Y volvemos Hacemos el desafío Y nos piramos Tenemos aquí un Un gimnasio Y voy a decir La gente El típico gimnasio Nunca Nunca habéis ido a uno ¿O qué? ¡Qué alivio! Combinado, combinado Combinado El que más me gusta Es este Corre, 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 corre ¡Buenas! 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 Corre, 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 corre ¡Buenas! 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 ¡Balas! ¿Por qué te crees que te he dicho de hacerlo? Es que con esta moto es súper fácil de hacer eso Una chica con una cámara se ha metido en una sala de seguridad en central Eh... pues gente, ¿os damos partida? Y yo creo que está bien Yo creo que está bien Para mañana Haremos al maníaco Del maníaco iremos directamente a la principal Y creo que no hay mucho más O sea, porque... Estamos por el capítulo 5 Son 7 capítulos ¿Sabes? 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 Él pone a la puerta Entonces, vamos a compartirme